¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Olimpia en contra del Impact de Montreal. Deja tu like ya de ya si crees que la Olimpia avanzará hasta la siguiente ronda de la CONCACAF. Quédate hasta el final de este vídeo, te diré dónde ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, pero antes un pequeño análisis. ¿Cómo es que llega la Olimpia previo a este gran partido, crack? Y bueno gente, los cuartos de final de la CONCACAF arrancan en Canadá. El día de hoy, con el único sobreviviente de Centroamérica que quiere dar una sorpresa. El Impact de Montreal recibe en el Estadio Olímpico al Olimpia de Tegucigalpa, quien dio una gran sorpresa al vencer al actual campeón de la MLS, al Seattle Saunders. Así es gente, el equipo de Montreal, el equipo que dirige el gran Terry Henry, busca mantener su podería como local y salir con ventaja antes de la vuelta en Honduras. Así es amigos, no olvides dejar tu like y comentar si crees que la Olimpia avanzará hasta la siguiente ronda. Y bueno gente, el partido entre Impact de Montreal y Olimpia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN y Foxport. También puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube y de Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Si te gustó y si te sirvió no olvides comentar y dejar tu like. Nos vemos para un próximo vídeo.